¿Sabe usted las dificultades que están pasando los peruanos para comer? Para usted la economía está muy bien, porque el señor ministro de economía le dice, hemos crecido, Dina, ¿qué ha crecido? Ha crecido el precio de los minerales en el mundo. El cálculo del Instituto Peruano de Economía, que no tiene nada de zurda, ni de opositora, ni de nada, es un organismo absolutamente técnico, lo que dice es que si seguimos así, la proyección de la caída de la inversión va a ser de más del 1.5%, porque no hay confianza en gente como usted, señora Dina Boloarte, porque su palabra no tiene valor, porque como le dijo con coraje ayer Yanela Aguirre, nuestra reportera, nadie le cree, señora Dina Boloarte. Y le digo más, a ver si se va enterando. ¿Sabe usted las dificultades que están pasando los peruanos para comer? O sea, no estoy hablando países de vacaciones, ni las dificultades que están pasando los peruanos para comprarse relojes, no, para comer, para darle de comer a su familia. 16.6 millones de peruanos están en este momento, casi la mitad de la población, en lo que se considera riesgo alimentario. Señora Boloarte, ¿sabe qué significa eso? Que es gente que está expuesta, que es más, muchos de ellos ya están viviendo el no comer tres veces al día. Y hay familias en que los padres dejan de comer para que coman los hijos. Y hay gente que se va a dormir sin haber comido. Y hay gente que no está comiendo los siete días de la semana. Y hay gente que dejó de comer proteínas porque no las puede pagar. Entonces, ha tenido que bajar la calidad de su alimentación para poder sobrevivir. Con todas las consecuencias que eso tiene para su salud, para su capacidad para trabajar, pero sobre todo, con todas las consecuencias que eso tiene para los niños. Porque si le damos de comer mal a los niños, si tenemos niños desnutridos como los que hay en el Perú, señora Dina Boloarte, entérese, le estamos arruinando el futuro al país. Porque si esos niños no comieron y se alimentaron adecuadamente, no van a estar aptos, no van a ser competitivos, no van a poder aprender. Y usted es la responsable, y por supuesto no solo usted, pero usted ya no le puede echar la culpa a los anteriores, porque usted ya va a cumplir dos años en el gobierno. Esta es la realidad que están viviendo los peruanos. Esta es la realidad. Y es una realidad que no merecemos, porque somos el país de las oportunidades. Porque somos el país que tiene oro, cobre, plata, agricultura, exportación, pesca, que se ha disparado no por la inteligencia del gobierno, sino por la naturaleza. Es decir, somos un país rico, solo que está gestionado por gente inepta como usted, señora, y por gente corrupta que la justicia dirá si usted también entra en la lista o no. Acaban de sentenciar a Alejandro Toledo, presidente de la República, supuestamente salvador de la democracia peruana, un ladrón, un ladrón simplemente. Y no va a ser el único. La lista va a seguir, que es como debería hacerse las cosas en el Perú. Pero hoy estamos enfrentados a una situación particularmente crítica.